Por aire y por carreteras, brechas, caminos, veredas Con un replay con pechera, sigue siendo el más buscado Por los guachos en la sierra, es Joaquín Guzmán Loera Aterriza una avioneta, en una pista secreta Se ven bajar metralletas, todos bien camuflajeados Todos escoltando al Chapo, en motos y en camionetas Continuamos adelante por ahí, pariente, con los corredores Bueno, vamos así, mayor Lanzas, granadas, me cuido el callejo, compa, mayo Tengo la pechera ajustada, con las granadas, me cuido el pellejo Navego una troca blindada, basura empotrada y también varios huevos Dicen que soy muy sanguinario, porque a los contrarios los he torturado Sobre aviso nunca hay engaño, cuídense gallinas que soy bien hondiado La gente que tengo a mi mano, es de alto rango y muy bien entrenado En james y trocas del año, mis plebes siempre andan bien a acelerar Estoy afiliado a la empresa del M y la Z, por si alguien lo dura Y la J también desde lejos, algún día siempre se me brinda su ayuda Me conocen en donde quiera, allá por la sierra y por la ciudad Los guachos quieren atraparme y arrebatarme a mi la libertad Ya me quitaron a mi hijo, yo soy muy canijo y me han hecho enojar Tachillo fuiste un gran valiente y estoy orgulloso de ser tu papá No me hace falta el dinero, yo sé que las puedo y no pido prestado Si se me calienta el terreno, limpio caliente, soy hombre rifado Voy a revelarles mi nombre y si quieren un norte pueden preguntar Me llamo Manuel Torres Pérez, la clave de uno y soy de Culiacán Que más nuevos compadres, si yo dios, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Si amor, el compa mayor, los veamos